¿Qué diablos haces aquí? ¿Creíste que te dejaría hacerlo sola? Jesse. ¿Dónde está Dina? A salvo. Un poco enferma. ¿Qué le sucede? Está bien. ¡Por allá! ¡Dispársense! Dios, son demasiados. ¿Estás herido? Estaré bien. Tus amiguitos me atacaron. Sin advertencia ni nada. ¿Qué? Dime que no viniste solo. Después me regañas por eso. Eres un idiota, lo sabes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ves la camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que llegar a ella. Ok. ¿Lista? Sí. Oye, no hagas nada, estúpido. ¿Qué? ¿Qué diablos buscamos? Intruso. El de la izquierda es mío. ¿De nuevo? Necesitamos más gente cerca de los muros. Lo mismo de siempre, viejo. Hay que revisar esa casa. Sí. Ey. ¿Encontraste algo? ¿Estás bien? ¿Cathy? ¿Qué? ¿Qué rayos estás? Amir. Vamos a echar un vistazo. Te cubro. Ey. ¿Ves algo? ¡Se acabó! ¡Agui! Calma. Ok. ¡Bombea más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jesney, saca la energía ahora! ¡Es tu intento! ¡Jesney! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡No los muevas! ¡Qué no muda! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Alcánsanos! ¡Alcánsanos! ¡Hay que toquernos! ¡No los muevas! ¡No puedo disparar! ¡No los muevas! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? Mejor que nunca. Bien. Estamos a salvo. Ven, vamos. Gracias. Por aquí. Ok.